Y a partir de hoy, varios trámites, incluido el Registro Civil, solamente se podrá realizar en las Registradurías Auxiliares de las 20 localidades de Bogotá. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué ha dicho? Mi nombre es Mercedes. Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, en su sede central, con esto se pretende agilizar los trámites y evitar las filas que, desde las 7 de la mañana, hacen los Bogotá. A partir de hoy, los servicios de consulta, certificación, reemplazo o corrección de registros civiles, se realizan las 20 Registradurías Auxiliares de Bogotá y no, en la sede principal de la Registraduría Nacional del Estado Civil, ubicada en la Avenida El Dorado. Asimismo, otros de los trámites que se descentralizan son la grabación y el número de identificación personal. De igual manera, la Registraduría anunció que el proceso de registro civil de la población desplazada por el conflicto interno armado y discapacitada se atenderá en todas las Registradurías Auxiliares, esto con el fin de agilizar los procesos según la entidad. Sin embargo, para realizar estos trámites, los ciudadanos se pueden acercar a cualquiera de las sedes de la Registraduría en Bogotá, en horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Esta noche.